UARMI, Voces y Acción Por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada UARMI, Voces y Acción Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas lleguen Queremos acompañarle y luchar por el bien de la sociedad UARMI, Voces y Acción Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama Próximamente en Puncuradio www.puncuradio.com